Temas relacionados a las denuncias de hombres que son violentados por sus esposas aumentan y son atendidos ante la autoridad competente en el municipio de Tulum, señaló Valeria del Carmen López Blanco, fundadora de Mujeres Tulum y de Ni Una Menos Línea Naranja Tulum. Ni Una Menos Tulum tiene no solamente el apoyo emocional, tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos, tenemos un ginecólogo buenísimo que nos da el apoyo gratuito, sino que también se les hace todo el proceso emocional, terapéutico y todo, entonces cuando ya tenemos como que la estabilidad de la persona que está haciendo la denuncia, se le da el seguimiento, pues por ello que el tema de la sinergia con seguridad pública se complica hasta cierto punto. A la vez agregó al decir, igual que a las mujeres en el sistema de igualdad de género, el mayor índice de denuncias es en contra de la mujer por la violencia a hombres. Cuando hablamos de violencia de género casi siempre lo tipificamos, lo primero que pensamos son mujeres, sin embargo hoy por hoy el índice de casos de hombres en situación de abuso también ha aumentado muchísimo. ¿Qué sucede? Por el tema de la cultura, de la ideología, al varón le cuesta como que un poquito más de trabajo esta aceptación, sin embargo ya ellos se están acercando, están pidiendo ayuda y se les brinda exactamente el mismo apoyo de lo que necesiten, emocional, psicológico, laboral, todo lo que ocupen al igual que a la mujer. Al finalizar dijo que estas violencias en contra de los hombres no solo es en Quintana Roo, sino en todo el país mexicano. De hecho no nada más en el estado de Quintana Roo, es un fenómeno que hoy por hoy se está reflejando a nivel nacional. La razón es porque desgraciadamente la ley establece la protección a la mujer en un ámbito mucho mayor, entonces le cuesta más trabajo al varón poder decir, oye, es que mi mujer me pega, le cuesta muchísimo más trabajo. Y la mujer ha ido también transformándose un poquito, entonces ha ido como que variando ya este tema de la violencia, ya no es solamente violencia hacia un género, creo que estamos en un punto de la sociedad donde la violencia está un poquito más generalizada.